Buenas, hoy te traigo una idea de desayuno con avena. Vamos a necesitar 30 gramos, que equivale más o menos a 3 cucharadas. Yo agregué una cucharada sopera de un mix de semillas. Leche descremada hasta que tape la cantidad de avena y semillas, esencia de vainilla, edulcorante y mezclamos. Acá agregué un poquito de pasta de maní, lo dejé reposar toda la noche en la heladera y después agregué chocolate semi amargo derretido por arriba. Pueden llevarlo nuevamente a la heladera para que se endurezca o comerlo directamente. Bueno, acá les voy a mostrar cómo quedó. Es muy rico, la verdad que es recomendadísimo, aporta muy buena calidad de nutrientes. Tenemos hidratos de carbono en la avena, tenemos muchas grasas saludables, en las semillitas, en la pasta de maní, en el chocolate. Tenemos proteínas, también en la leche, en las semillas. Y tiene un muy buen aporte de fibra.